Profe de Folclore, para este grupo maravilloso como son los chicos de APAD, ya transcurriendo el noveno año, ya que estoy trabajando con los chicos, entonces todo un desafío todos los años y en esta oportunidad, bueno, de sumarse más chicos, no solamente trabajar ya con el grupo estable, sino que trabajar también con el grupo que pertenece a la mañana, con unos operarios que han empezado de cero en todo lo que es la parte de danza y que en esta oportunidad no vamos a presentar folclore, vamos a presentar como un sketch para que realmente lo puedan disfrutar la gente. ¿Cómo es el trabajo específico tuyo en el taller? En el taller el trabajo mío es hacer liberar las emociones a través de la música, a través de la danza, a todos los operarios y realmente, bueno, como te decía, recién un desafío para todos los días que voy a darles clase y la verdad que se logró, se logró porque lo que han respondido los chicos, lo que me demandaron también los chicos para que yo me pusiera también a la altura de ellos, realmente ha sido muy gratificante trabajar con ellos este año. Bueno, a ellos les gusta cantar, bailar, vestirse de acuerdo a lo que van a presentar, ¿cómo lo vivís ahí? Sí, sí, Diego, bueno, con este grupo nuevo la verdad que me desbordó por ese lado, encontré chicos que les encanta cantar, encontré chicos que les gusta bailar y no solamente folclore, les gusta también un montón de estilos de música, lo cual esta noche también los vamos a presentar. Y bueno, en realidad, tengo para decirte que esta noche cada uno va a expresar un poquito lo que sienten de su corazón. Yo los voy a ayudar a través de la danza, pero todo lo que sienten ellos a través de su corazón es lo que vamos a expresar esta noche. En 2018, ¿qué es lo que más te deja, lo que más has aprendido del taller protegido y de ellos mismos? La convivencia con ellos, los pensamientos, el vivir el día a día con ellos en el sentido de que son tan sanos, tan puros, el aprendizaje de poder sobrellevar toda clase, porque por ahí vos venís con una idea y resulta que en la clase se desborda con otra y resulta ser una excelentísima apuesta en ese momento, ¿no? Así que este 2018 ha sido muy gratificante, va a haber muchas emociones, muchas emociones este año para todos y en especial para mí por haberlos trabajado durante todo el año. ¿Se renueve el contrato? Crearíamos que sí, vamos a ver, primero pasaremos esto, terminaremos y bueno, la verdad que mi punto de vista no es en la renovación del contrato, sino es brindarle a los niños, a los chicos, porque para mí son unos niños, lo que ellos realmente les gusta hacer. Y que realmente libremente pueden estar aprendiendo lo que yo les enseño, entonces me encanta darles clase, así que veremos el año que viene a ver cómo se da. Gracias. 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 Gracias.